Bendecida tarde, queridos hermanos Josefinos, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, en un miércoles más, dedicado por la Santa Iglesia Católica a nuestro Padre espiritual, San José. Así que vamos todos a prepararnos. Ustedes, queridos Josefinos, allí y nosotros aquí desde Cabina de Radio Natividad, a través de la 101.7 FM y quienes nos visualizan a través de la www.radionatividatv.com. Hoy, querido San José, venimos a tu taller, venimos en este momento, San José, a seguir venerándote como nuestro Padre espiritual. Tú que eres ese Padre que siempre estás dispuesto a interceder por todos nosotros, por cada una de esas causas que tenemos, por cada una de todas esas intenciones que colocamos. Por eso, San José, vamos a iniciar este Santo Rosario para pedirte y colocarte a todos los enfermos. Hoy queremos, San José, que tú, como todos los miércoles y como siempre, extiendas tu manto sobre todos y cada uno de los enfermos sobre la Santa Iglesia Católica, el Papa, los obispos, los sacerdotes, religiosas, religiosas, por todo San José, por nuestros Josefinos que nos están escuchando, por nosotros que estamos aquí dando inicio a este momento de oración y este momento lleno de gracia para ti, San José, con mamita María y sobre todo con nuestro amado Jesús. Así que también queremos colocar en esta hora a todas esas personas que están allí, San José, que están enfermas, que padecen una enfermedad, que desean que tú, San José, les des ese alivio. Especialmente queremos colocarte a la abuelita Flor Sánchez de Molina, que seas tú, San José, el que coloques en tu manto, extiendas tu manto sobre todo su cuerpo, sobre todas sus dolencias. Pídele a Jesús que, como ella, así a todos los enfermos, que les dé el alivio, que los cure, que los sane, que los libere, pero que en todo se haga la voluntad de tu Hijo amado. Amén. Iniciamos todos diciendo y esperando por cada uno de ustedes, nuestros queridos, queridos Josefinos que nos acompañen en este miércoles. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Vamos a meditar esos misterios de la vida de nuestro San José, esas tristezas, esas angustias y esos gozos por los que pasó, nuestro amado Padre espiritual, San José, el Padre de Jesús y también nuestro Padre, el Padre nutricio de Jesús. Iniciamos con el primer misterio y esperando que ustedes, queridos Josefinos, se unan a nosotros a través del 0276-343-1662. En el primer misterio, contemplamos el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. Amén. En el segundo misterio, contemplamos la búsqueda de posada en Belén. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva almas. Amén. Amén. Contemplamos y recordamos ese nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho años. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva almas. Amén. Y contemplamos en el cuarto misterio la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Les doy el corazón y el alma mía En el quinto misterio Contemplamos la huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía, Jesús, José y María, salva almas, amén. Amén. En el sexto misterio, contemplamos el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva almas. Amén. Amén. En el séptimo misterio, contemplamos la pérdida de hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María salva almas, amén y en el octavo misterio contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María colocando a todas las almas benditas a todas las que están partiendo en este momento para que partan en brazos de Jesús y de María y que San José también a la hora de nuestra muerte permita que vayamos junto a los brazos de Jesús, de María y de sus brazos amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en su santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en su santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía, Jesús, José y María, San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros, San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros, Amén. Y en estas letanías a San José, vamos a suplicarle todas esas intenciones, todo eso que tenemos en nuestro corazón y que deseamos que Él interceda ante su amado Hijo por todos nosotros. Igual esa intención que usted tenga, querido José Fino, colóquela en estos momentos, sabiendo que San José intercede y Jesús nada deja de cumplirle, todo le cumple, todo lo que Él le pida, todo así sea imposible. Señor ten piedad de nosotros, 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 królénos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, tem piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad, un solo Dios Santa María San José Insigne descendiente de David Lumbrea de los Patriarcas Esposo de la Madre de Dios Custodio Purísimo de la Virgen Padre y Defensor del Hijo de Dios Jefe de la Sagrada Familia José Purísimo José Castísimo José Prudentísimo José Fortísimo José Obedientísimo José Fidelísimo Espejo de Paciencia Amante de la Pobreza Modelo de Obreros y Artesanos Gloria de la Vida Doméstica Custodio de las Vírgenes Amparo de las Familias Consuelo de los Pobres Esperanza de los Enfernos Patrono de los Moribundos Terror de los Demonios Patrono de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Padre de nuestra Familia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Señor Le nombró administrador de su casa Y príncipe de toda su posesión Amén Amén Muchísimas gracias querido José Fino Dios lo bendiga Y que San José le cumpla lo que más anhela Y desea por lo que él quiera que le interfiere ante su amado Hijo Jesús Amén Iniciamos hoy continuando con el lirio de la buena muerte Hoy San José nos recibe en su taller y nos dice Hijo amado sobra recordaros de nuestro encuentro Hoy es miércoles Apuraos en vuestros oficios y ocupaciones diarias Y venid a mi taller que os tengo preparada una gran lección Lección que cambiará vuestra forma de pensar Lección que no renovará vuestro corazón Lección que os desapegará de las trivialidades del mundo Lección que os dará ímpetu y ardor en ganados del cielo Lección que abrirá vuestro entendimiento cegado en una realidad Vuestra muerte No tengáis miedo Reconoced que sois humano No sois un ángel Y como tal algún día tendréis que partir rumbo a la eternidad De nada os sirve atesorar y atesorar bienes para este mundo Si en el momento de nuestro viaje Sin retorno Estas cosas no cuentan para Dios Lo que os sirve serán vuestras buenas obras Abrid pues las puertas de vuestro corazón Corazón que será engalanado con el lirio perfumado de la buena muerte Lirio que os llevará a no tenerle miedo A aceptarla con amor Lirio que os acudirá a un cambio A una conversión perfecta Lirio que os despojará de vosotros mismos Para que sea Jesús Tomándoos como propiedad privada Lirio que obrará prodigios en vuestra vida Vida que será moledeada según los criterios del santo evangelio Lirio que hará que sintáis repugnancia por el pecado Muerte espiritual Que os llevará al suplicio, al sufrimiento entero Lirio que despertará en vosotros deseos de santidad y ansias de cielo Lirio que perfumará vuestra alma con el suave olor de Cristo Lirio que os mostrará vuestras imperfecciones Provocándoos fervientes anhelos de cambio Lirio que hará que repudriéis las bajatelas del mundo Y añoréis los manjares del cielo Hijo mío Escuchad atentamente mis palabras Reflexionad en ellas Convenceos que tarde o temprano tendréis que morir Lo mejor que podéis hacer desde este momento Es convenceros que si no os convertís de corazón Si no hacéis vida en vuestra vida La palabra de Dios difícilmente os salvaréis Tomad conciencia que no vale la pena que malgastéis vuestra vida No la despilfaréis en el pecado Estáis a tiempo No posterguéis para mañana la decisión de decirle sí al Señor Despojaos hoy mismo de vuestro hombre viejo Id y sumergíos en los ríos de la gracia Y quedaréis más blancos que la nieve Id para que Jesús os vista desayal Calce vuestros pies y os ponga en vuestro dedo La argolla de vuestro compromiso Argolla de una mejor vida Argolla que os mostrará el mundo como hijo de Dios Hijo sediento de su palabra Hijo hambriento de su cuerpo y de su sangre Hijo con espíritu de trascendencia Hijo que no le teme a la salida del mundo Para entrar a la eternidad Os llegó la hora de una reflexión profunda Pensad a dónde iría a parar vuestra alma Si el Señor os llamara hoy mismo Si os pidiera cuentas de la administración De los bienes espirituales Que Él ha depositado en vuestras manos Si verdaderamente estáis preparados Para encontraros con Dios cara a cara Reconoced que son muchas vuestras equivocaciones Muchos los apegos que os atan a este mundo Muchas son las imperfecciones que afean vuestro espíritu Os faltan serios y fehacientes propósitos de cambio Aún no camináis tras sus huellas Como debisteis hacerlo Desde mucho tiempo atrás Muy en el fondo de vuestro corazón Os aterra que os llegue el momento En que todo lo que hagáis Tenga que cesar Terminar Hijo mío Dejad ya vuestros miedos Comprended Que cada día que pasa Es un acercaros más a la verdadera vida Vida en la que recibiréis el premio o castigo Por vuestras buenas o malas acciones Vida que si queréis será dicha Felicidad Porque Dios siempre recompensa A las almas Que no se dejaron vencer Por las tentaciones Almas que se mantuvieron En estado de gracia Almas que anduvieron Por los caminos estrechos Y pedregosos De la santidad Almas con su mirada Siempre levantada al cielo Almas sacrificadas Que llevaron sobre sus hombros La cruz con amor El alma dice San José Eme aquí en este día miércoles Ansioso a recibir Vuestro abrazo paternal Abrazo que dará calidez A mi corazón Abrazo que me dará Anhelos de seguir viviendo Abrazo que arropará La desnudez de mi espíritu Abrazo que me dará seguridad Para emprender El camino de la santidad Camino que conllevará Mi alma A la salvación Camino que será El leoportico De entrada al cielo San José Gran regocijo Y alegría Hay en mi alma Al saber Que las puertas De vuestro taller Se hayan abiertas Sé Que estáis Ahí esperándome Sé Que estáis Ahí dispuesto En recibirme Sé Que estáis Ahí A la expectativa De mi llegada Llegada Que es alboroso Y fiesta Porque nuestro encuentro Me saca del sueño letargo Nuestro encuentro Me desapega Más de las cosas Del mundo Nuestro encuentro Renueva Todo mi ser San José Abro mis oídos A vuestra voz Vos que es suave Arrullo Vos que es murmullo De ángeles Que se impulsan A amar Inmensamente A Dios Vos que es Alerta Que mueve Mi conciencia Al cambio San José Hoy abriré Mi corazón Porque quiero Recibir Vuestras gracias Hoy os entrego Mis miedos Mis temores Mis inseguridades Os Soy sincero Muchas cosas Del mundo Me atraen Pero una fuerza Sobrenatural Hace que la rechace Muchos son Los defectos Que son El obstáculo Para el crecimiento Espiritual Muchas ataduras Me anclan Esclavizan Llevándose Lo más apreciado Que es mi libertad Me entristece Pensar en la muerte Me da mucha dificultad Aceptarla Me atemoriza La forma De cómo partiré De esta tierra A la eternidad San José No os alejéis De mi lado Os necesito Muy cerca De mí Vuestra presencia Sosiega Mi espíritu La paz Os vuelve A mi corazón Sois mi guía Mi protector En mi peregrinar Hacia el cielo Os amo Os doy Un sincero Agradecimiento Por el nuevo Lirio Perfumado Que habéis Sembrado Dentro de mí Lirio que Perfumará Todo mi ser Para renovarlo Lirio que Fortalecerá Mi espíritu Para proseguir Mi marcha Hacia la patria Celestial San José Intercede Por mí Ante el cielo No me soltéis De vuestras manos Temo caer En el precipicio Del pecado Alentadme Para andar Tras las huellas De Cristo Huellas De sandalias Desgastadas Perceptibles Para los espíritus Para los que viven Según las directrices Del Señor Ayudadme Amado mío A penetrar En los misterios De Dios A aceptarlos Tal como Me los presenta La Santa Madre Iglesia A no rehuir A todas Las oportunidades De salvación Que el Señor Se digne Enviarme A hacer De mi vida Una constante Ofrenda De amor San José Vos que tuviste La dicha De morir En los brazos De Jesús Y de María Escuchadme En vuestro Pecho paternal Cuando llegue El momento El momento De mi partida Defenderme Del espíritu Del mal Y presentarme Al santo tribunal Del cielo Tribunal En el que seré Juzgado Con misericordia Pero también Con justicia San José A acelerar A acelerar A acelerar Los latidos De mi corazón Cuando veáis Que mi vida Se encuentre En alto riesgo De perderse Mostradme Los despeñaderos Y riscos Que me esperan Si no me convierto Mostradme Todos los peligros Que acechan A mi alma Haced que camine Con cautela Para no tropezar Para no caer En desbandada Os prometo Cultivar Con amor El lirio Perfumado De la buena Muerte Tomando Conciencia Que cuando se nace También se muere Que de Dios Venimos Y a Dios Volvemos Que cada ser humano Está llamado Al cumplimiento De una misión Misión Que una vez Haya Sido Terminada Cesa Su vida Acá En la tierra Para pasar A un estado De vida Mejor Haced que Mi preocupación Sean las cosas Del cielo Que le pierda Gusto al mundo Y sus trivialidades Que comprenda Que la verdadera Felicidad Solo la hallo En Dios San José Patrono De los moribundos Asistirme En mi momento Postrero Permanecer Cercano A mí Hasta el instante Que cierre Mis ojos Al mundo Y los abra En la eternidad Gracias San José Por darme Ese aliento Para saber Esperar Con tranquilidad Con Mucha paciencia Y con Mucho Desapego El día De mi muerte Amén Oh San José Cuya protección Es tan grande Tan poderosa Y eficaz Ante el trono De Dios En tus manos Entrego Todos mis Intereses Y mis deseos Oh San José Asistirme Con tu poderosa Intercesión Obtén por mí De tu divino Hijo Nuestro Señor Todas las bendiciones Espirituales Que necesito A fin de que Habiendo conseguido Aquí en la tierra La ayuda De tu poder Celestial Pueda ofrecer Mi gratitud Y homenaje Al Padre Más Amoroso Amén Y finalizamos Con este acto De consagración A nuestro Padre Espiritual San José Padre mío San José Dios Padre Te escogió A María Por esposa Te dio A Jesús Como hijo Te concedió Y de su Espíritu Santo Te llenó Yo Miserable Pecador Me confío A tu amor Y te doy Mi corazón Mi poder Tener Y placer Para tu bendición Obtener De tus Gracias Lléname Al cielo Llévame Del mal Protégeme Mis heridas Sanas De tus Bienes Cólmame Y en tu Corazón Guárdame Padre mío San José Amén Bajo la bendición Del Dios De Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Les deseamos Una feliz Y bendecida Noche Para todos Recordándoles Que hoy Estaremos En camino A Belén Para que todos Ustedes Se animen En compañía De Jesús De María Y José Amén De jubes De jubes De jubes